Amigos, se me rompió este pedo, bueno no se me rompió, me lo rompieron, vean No lo voy a enfocar porque creo que no puedo Nada más es de quitarle esta madrecita, se le puede quitar sin pedos, ya machen Se le quito sin pedos, gira, gira, gira Ah, estoy viendo, voy a ver tu morro Para hacer tiempo, porque ya mero me voy a ir, me voy a bañar y de ahí me voy Así que después de este pedo, les voy a decir hacia donde voy, mi rumbo para el día de hoy Porque voy a ir a un torneo, y muchas gracias por ver el video pasado El de que fuimos a un torneo y terminamos en la bamba Este fue una buena experiencia, así que nada, a seguir con el video Antes de irme, alguien se despide de mi Adiós Estoy esperando un taxi Pero es domingo, wey Es domingo Todos están descansando Por cierto, vean mi gorrita TXXTentation Rip Diles Que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Diles Que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Quiero estar de gira, 20 años como un rolling Quiero casarme con esa shorty Quiero que mi niño vaya a clase con el hijo de un poli Le robe el bocadillo y los bolis Soy amante del dinero y de las tapas Soy amante de la playa y de mujeres guapas Ya queremos llegar porque estamos bien apretados De la madre, somos nueve en este carrito Nueve Un buen elemento Gracias Dani Muéstrala, wey Muéstrala, porfa, wey Verga, wey Ya está cotorreándose a la morra Mi camarada Chapulín Es un torneo verguero Que opinas de nuestro equipo, porfa Buen Dream Team, mamá Que hechos mierdas Yo creí que se iba a atorar también Ya pasamos a las semifinales El rival Tiger Woods Somos Tigers Lobos Este es mi grupo Tigers, Lobos Chavos Rucos Potero Y pasamos a los negros Y pasamos estos dos Y del otro grupo Pasaron Black Lions Y Red Bulls Red Bulls Ignoren mis sueños negros Sé que se van a preguntar ¿Por qué grabo este tipo de cosas? ¿Por qué grabo los torneos a los que voy? Pues los grabo para que ustedes se den la idea de cómo son los torneos No nada más en voleibol Sino que también en fútbol Y béisbol Y todo ese tipo de cosas Porque también hay Hay como un tipo de A veces hay tipo de robos Así Con dinero Y cosas así Pero Ustedes las pueden ir viendo A lo mejor Y todavía no me ha pasado un caso así Pero puede que pase Y cuando pase yo lo voy a grabar Para que ustedes vean Cómo es que pasa eso Y para que ustedes se den cuenta Y ya después cuando a ustedes le pase Digan Ah mira no es que Yo me acuerdo que vi este video Y la chingada Y ahí Y ya se den cuenta Así que Cuando yo subo un video de estos Siempre voy a poner torneo de tal lado Torneo de tal lado Como ahorita voy a ir A un nacional de antorcha No es la gran cosa Pero pues lo voy a grabar también Para que lo vean Pues es un nacional Y pues está chido Hay mucha gente Conoce mucha gente Y nada Y nada Esa guarreta es de XX Temptation El El artista que mataron Está chida ¿no? Solo para decirles Que muchas gracias Por ver mis videos Y Ya casi llego a los 100 suscriptores Y sé que es muy poco Para ustedes Ustedes van a decir Son 100 suscriptores Pero no vales verga Pero para mí es mucho 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 Quiero decirles que Que gracias por Por sus pequeños likes Que me han dado A lo mejor Y no son muchos Pero les digo Para mí es Eso que ustedes ven como Algo mínimo Yo lo veo como algo Puta Grande Y nada pues Solamente quería decirles eso Y que a lo mejor Hago un sorteo No sé No sé A lo mejor hago un sorteito pequeño Cuando llegue a los 100 suscriptores A continuación No voy a poner el video De los partidos De semifinal Solamente del contrario Porque No tengo Quien pueda grabar Por el momento No tengo Quien me diga Oye grábame aquí por fin Así que Voy a grabar solamente Lo que es el otro partido Del contrario Si es que ganamos nosotros Y logramos pasar la semifinal No como en el partido Del torneo pasado Que nos robaron No es cierto Nos robaron Pero fue algo así Pero nada que ver Así que nada Los dejo con el video Chao Ya están peleando Puntos Amos te quedo mamá Amos te quedo Amos te quedo Juego Cero Cero Otra vez de cero Los morros Cero un chingo de tantos Eh lindas Van ganando los morros Pero tampoco van ganando Los tres Al Dani trezo Ya lo pusieron a pitar Mamá Explicación Los morros Iban como Diez Cinco Wey Y Se equivocaron Ahora lo pusieron De cero Otra vez Y ahora van ganando Otra vez Los morros Dos cinco Uno La Martina Oh Solo Toquegay De Martín A la banda Barajas Justine Beaver Y a la banda Con Martín Y le bajan La atrusa Martín Le bajan Amigos No me la van a creer Pero Black Lions 31 Red Bull 39 Pero aunque pierda El Black Lions Como quiera Ya pasó A A semifinal Es el punto Los cinco mamá Desde el pasado Era ahí Era ahí Güey Este Este Al final de cuentas Quedaron Pero sabemos Por qué Nosotros somos Pura de segunda Para mi gusta Y no pasó nada Dimos un chingo De batalla A pesar de todo Perdieron mentalmente La verdad Porque el primer Seguro de ustedes Estaban Ya nos tenían En el sueldo Ya Aquí grabando La derrota Mamás Al chile ¿Quién fue el que la cagó Mamá? El gordo No mames Entras de primer Puto La quieres pasar De primera Y te bajó La trusa Perdieron mentalmente La verdad Hasta luego Hasta luego Ya está Ahí le avisamos Nos vamos Felices Buen escuadrón Mamá Buenas skins Que me caro Mira A la vez Mamá Pinche carro Sardina Ese que va allá Mamá Feo Ahí venimos Ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Ey Ey Diles Que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Ey Ey Bien O O Ú